Bienvenido Padre, Víctor Camila, mi cariño de sus compadres. Les presento hoy a este grupo de jóvenes para que reciban en sus manos la confirmación, el sacramento del don de la Espíritu. Ellos han participado en la mano de estos años de la Antiquesis, han profundizado en el conocimiento de Jesucristo y en el camino del Evangelio. Hoy han aprendido a conocer más de cerca lo que significa vivir como comunidad de clientes y como Iglesia. Ellos han decidido acercar el compromiso de la vida cristiana, por eso se los presento para que los confirmen con el don del Espíritu. Aquel don que el Espíritu ya es un autismo y hoy llegará a su religión y los incorporará de modo más breve a la comunidad cristiana. Les pido, primero Padre, Víctor Cabrera, vicario de San Juan del Sur, que acepten sin ponerle las manos y ungirlos en la frente con el signo de la cruz, para que les llegan el Espíritu de la vida y del amor, el Espíritu de la fortaleza y la santidad. Que les ayudes a ser testigos de Cristo en el mundo y miembros antiguos de nuestra comunidad cristiana. Estos son los jóvenes y señoritas que les presento para que sean confirmados en la palabra que es San Juan Bautista de México. Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que ha querido fortalecer con sus dones a estos hijos tuyos, a quienes admiten gozosos y sacramenta la confinación. Y pido a esta comunidad de creyentes que unidos a la fe, pidan a Dios sobre estos jóvenes que van a confirmar libremente su maldito. Hoy empiezan para ustedes a poner en práctica todo lo que aprendieron. Aquello que empezaron a estudiar todos los años de Catequese, seis años. Estamos en el mismo tiempo, el que yo y yo llegué en la palabra, hace seis años. Y empezamos con ustedes el nivel de decisión emocional avanzada. Con los seis años de ustedes, llena la meta de celebrar la promoción. Conviene que revuelven personalmente la promoción del reino que sus padres y sus padres hicieron en unión de toda la iglesia que lleve su maldito. Y renuncien a todo lo que les apaga del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con fidelidad de los apóstoles y de los barcos. A llegar por el momento culminante de la celebración, el vicario episcopal le impondrá las manos a cada uno de los confirmados y los marcará con la gloriaza de Cristo, para significar que son propiedad del Señor. Les ungirá a sí mismos con el Santo Cristo, con el óleo, perfumado, consagrado el día jueves santo, por el pastor de nuestra aniquilosa. Los jóvenes guardas quedarán consagrados para siempre a Cristo, sacerdote, profeta y rey, para que sean el perfecho de santidad en el mundo. Ten testimonio de la verdad, promuevan los patrones del reino de Dios en el mundo. ¿Cuál fue el honor de las buenas obras? Adiós. 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 Adiós.